El sector Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza y el Condado Brox unieron esfuerzos para evitar la muerte y ayudar en el rescate de inmigrantes indocumentados. El jefe de la Patrulla Fronteriza, Rosendo Hinojosa, dijo que las muertes de inmigrantes han aumentado en un 81% este año fiscal, comparativamente al anterior. En lo que va del año han sido encontrados muertos un total de 85 inmigrantes, comparativamente a los 150 encontrados durante el año anterior, durante el verano que es cuando se da el mayor número de víctimas fatales, lo que presagia otra fuerte cantidad de víctimas. Los inmigrantes son encontrados muertos en la región, especialmente en la área de Falfurrias, por donde los coyotes los llevan para rodear el punto de revisión de la Patrulla Fronteriza. Tanto la Patrulla de Prensa y altos funcionarios del Condado Brox e Hidalgo, así como el cónsul de Guatemala en el área, mostraron su preocupación por el número de inmigrantes que están muriendo. Durante la conferencia de prensa se habló también de los rescates, los cuales han aumentado al 100. El año pasado hubo más de 300, actualmente llevan casi 400. La Patrulla Fronteriza acondicionó algunos vehículos como ambulancias con todo lo necesario para salvar la vida del inmigrante. También las detenciones muestran un aumento del 50%, pues en el 2012 hubo 90.000 y en lo que va del 2013 ya se superó esta cifra. En el total de los aprendidos, 36.000 son mexicanos y 50.000 no son mexicanos.